Bueno, pues vamos a abordar nuestro último bloque de programa en este día, en este casi mitad de semana, podemos decir. Pero bueno, como ustedes quieran. Vamos a hablar de salud durante los próximos minutos. Ya saben ustedes que hablar de salud es hablar o presentar, mejor dicho, a nuestro compañero José Ignacio Blanco, que ya está preparado con sus invitados y que nos van a aportar toda esa información importante y que debemos de escuchar detenidamente porque nos va a servir para el día a día. Bueno, sin más dilación, vamos con nuestro compañero durante los próximos minutos. Ya saben ustedes, hablamos de salud. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy, como les habíamos ya prometido la semana pasada, está con nosotros Nieves García, miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Y puesto que estamos en el umbral de la primavera y, consecuentemente, con el riesgo de padecer alergias, esta es la estación que temen todos los alérgicos. Y la estación, por otra parte, que esperan, digamos, los particularmente optimistas y los poetas. Pues vamos a hablar de algo con Nieves que, sin duda alguna, pues tiene preocupados a estas personas a que he hecho yo referencia hace un momento, a los alérgicos. Vamos a hablar de la rinitis alérgica. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, José Ignacio. Es una patología esta de la cual hablaremos, explicaremos sus síntomas, que afecta a bastantes más personas de las que en un principio podemos pensar. Exactamente. Es una enfermedad que afecta al 40% de la población, sobre todo en esta época. Que no es poco, el 40%. ¿Qué es exactamente la rinitis alérgica? Pues la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal que se produce como respuesta al contacto con diferentes alérgenos, pues diferentes pólenes, ácaros, pelo y caspa de diferentes animales y que provoca esta inflamación. La mucosa nasal, con los consiguientes síntomas, tan molestos para muchas personas que las padecen. Efectivamente. A veces en un principio y sobre todo en su inicio, la rinitis alérgica se puede confundir con un resfriado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Porque los síntomas que… Son muy similares. Son muy similares. Los síntomas que aparecen en la rinitis alérgica, pues el estornudo, el prurito nasal, ese picor, ese malestar, esa congestión, que es verdad que son síntomas muy parecidos al catarro. Bueno, ¿cómo pueden los pacientes diferenciar el catarro de la rinitis? Bueno, pues el catarro, a diferencia de la rinitis, es un proceso autolimitado, es decir, que en cinco o siete días se nos va a pasar. Aparte, la mucosidad es más espesa y suele cursar frecuentemente con febrículas, esas decimillas o fiebre. Claro, la diferencia es que mientras que el resfriado con tratamiento dura siete días y sin tratamiento una semana, es un hecho cierto, la rinitis se nos acopla y hasta que no pasa prácticamente la primavera entera, la estamos padeciendo. No cabe duda de que esto es… ¿Y de qué manera podemos…? Porque, claro, hay que empezar diciendo que un proceso alérgico no es otra cosa que el que nuestro sistema inmune se desconcierta un poco. Exactamente. Creo que ahora, precisamente por el exceso de higiene que tienen desde chicos, niños, etc., como tenemos descansando nuestro sistema inmune, pues no está acostumbrado a trabajar y en el momento en que sufre cualquier agresión externa ya no sabe reaccionar de manera conveniente. Exactamente. De ahí que hayan aumentado considerablemente el número de alérgicos, ¿no?, en las zonas más desarrolladas, ¿no? Pero, ¿tenemos alguna manera de poder, si no prevenir, sí por lo menos mitigar los problemas que va a presentar la rinitis alérgica en este tiempo? Sí, tenemos… Claro, hay varias formas. Bueno, una de las maneras de mitigar estos síntomas sería disminuir o evitar el contacto con estos alérgenos que nos provocan… Eso es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, pero sí que hay algunas medidas higiénico-sanitarias que pueden hacer que disminuyamos el contacto con ellos. Por ejemplo, cuando viajamos, pues las ventanillas del coche cerradas. Muy importante, claro. Muy importante. Que entren, sí, sí. Ventilar las habitaciones, evitar sobre todo el uso de moquetas y alfombras, porque aunque es verdad que podemos pasar la aspiradora, pero totalmente no se elimina. No se elimina el polvo de una moqueta que de un suelo de cerámica. Exactamente, los suelos de cerámica, de madera, son mucho más fáciles de limpiar. Luego, por otra parte, también podemos evitar salir a la calle si tenemos alergia a algún polen de alguna planta, evitar salir en la hora de máxima polinización. Estas horas son de las 5 a las 10 de la mañana y de las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Ahora comienza la primavera y a partir del comienzo de la primavera uno puede mirar incluso en los diarios, por ejemplo, el índice de polen que hay, que no deja de ser una referencia para las personas alérgicas. Por supuesto. Además, otra forma también que mitiga esos síntomas son los lavados nasales con suero fisiológico o suero hipertónico, que también mitiga mucho estos síntomas y evitar el contacto, si es con animales, evitar el contacto con esos animales. Los pelos de gato, ya se sabe. Gato, perro. Bueno, ¿hay algún sector de la población que tenga que tener una especial preocupación o por lo menos procurar controlar en la medida de lo posible las rinitis alérgicas? Estoy pensando, por ejemplo, en las embarazadas. Bueno, pues las embarazadas es un sector de la población que, como el resto, también hay personas que padecen rinitis y es verdad que en el embarazo se acusa un poco más esta rinitis y dentro de los fármacos que se pueden usar para combatir estos síntomas y las medidas higiénico-sanitarias no son suficientes, bueno, pues tienen que tener especial cuidado con los descongestionantes nasales, muchos de ellos publicitarios, que sobre todo en el primer trimestre del embarazo pueden provocar malformaciones en el feto. Claro. Y ahí, ¿puede haber, por ejemplo, una cierta predisposición genética para padecerlo o no parece que esté...? Sí, sí. Todos los procesos alérgicos tienen una cierta predisposición genética, sobre todo también si tenemos antecedentes de dermatitis atópica. Son personas que están predispuestas a padecer distintos procesos alérgicos, rinitis, asma... Estamos viendo, por lo tanto, que efectivamente incluso hay otra serie de patologías que pueden venir más o menos asociadas o por lo menos proclives a padecer este tipo de problemas. Digamos que el pico máximo para las personas que padecen rinitis alérgica se produce en el comienzo, en la mitad o al final de la primavera. ¿Cuál es el tiempo de mayor intensidad, digamos? Pues la rinitis alérgica depende de a qué esté debida, a qué alergia no esté debida. Claro, claro, se entiende, claro. Si tenemos una rinitis alérgica debida al polen del olivo o al polen de la gramínea, pues será diferente. La rinitis tendrá su punto máximo cuanto a la polinización de esa planta. Este, la floración, el proceso, claro, claro, claro. Dependiendo del alergeno y, claro, la manera de determinar que lo que lo produce, lógicamente, hacerse una analítica. Exactamente, son las pruebas, los pristes, que se suelen hacer en los brazos o en la espalda. ¿Es frecuente que una persona que no ha padecido ningún problema alérgico, ya nos extendemos no solo a las rinitis alérgicas, sino al resto de las alergias, asma, etcétera, que no ha padecido a lo largo de su vida este problema, ¿debute a lo mejor ya cuando tiene una cierta edad o se puede decir que a partir de cierta edad, si no se ha producido, no va a producir? No, no, los procesos alérgicos no tienen una edad determinada, pueden aparecer en cualquier edad de la vida, tanto en niños como en adultos como en personas mayores. Y como hemos comentado antes, es verdad que últimamente están aumentando estos procesos alérgicos, pues por la contaminación, por la superhigiene que se tiene con los niños, todo esto afecta mucho. ¿Se puede dar el caso de personas que han debutado con procesos alérgicos, por ejemplo, en los primeros años de la vida, y que luego esta desaparezca sin saber por qué, o quien ya ha comenzado con un proceso alérgico lo va a mantener a lo largo de toda la vida? No tiene por qué, no tiene por qué, porque muchos niños empiezan con procesos alérgicos y conforme van madurando, su sistema inmunitario va madurando, esta alergia disminuye, incluso a veces hay casos en que desaparece. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Bien, ¿qué batería terapéutica uno puede emplear con este problema, frente a este problema? Pues frente a este problema hay muchísimo arsenal terapéutico, pero concretamente lo que más se usa son los descongestionantes nasales, que hemos comentado antes y que están a la orden del día, sobre todo en esta época de la publicidad. Combatir los síntomas en última instancia, claro. Pero cuidado con estos descongestionantes nasales, porque cuando se usan más de cinco días pueden producir el temido efecto rebote, es decir, cuando se dejan de usar estos descongestionantes nasales, vuelve a aparecernos la rinitis que teníamos, incluso más acusada. Otros fármacos conocidos que son los antihistamínicos también se suelen utilizar. Los antihistamínicos combaten, bloquean la histamina, que es una sustancia que produce nuestro organismo cuando nos ponemos en contacto con el alérgeno y que es la responsable de producir esos síntomas tan molestos de la rinitis. Sí, sí, sí. Pueden producir sornolencia, pero los antihistamínicos de última generación apenas la producen. Efectivamente, lo eliminan el problema. Eso le iba yo a preguntar. Una persona que padece rinitis alérgica intensa y está utilizando antihistamínicos debe mantener una especial precaución precisamente porque genera un cierto estado de sornolencia a la hora de realizar actividades marcadamente peligrosas, como pueden ser, por ejemplo, la utilización de maquinaria pesada o conducir, etc. Exactamente. Lo único que es un proceso que nuestro organismo se va acostumbrando y en cuestión de cuatro o cinco días ya desaparece esta sornolencia, nuestro organismo se acostumbra al antihistamínicos. Y ya entonces se eliminan los problemas. Exactamente. Perfecto. Hay picos en esta patología. Quiero decir, hay veces en que la intensidad de la rinitis es mayor y ocasiones en que menos. O sea, no tiene por qué siempre mantener un tono idéntico. Exactamente. Podemos empezar con un poquito de síntomas de rinitis y justo cuando a lo mejor en la época de máxima polinización, pues esa rinitis se va a agravar muchísimo. A parte de los descongestionantes y los antihistamínicos, podemos echar mano también de los corticoides nasales. Estos tienen un efecto muy potente sobre la inflamación de la mucosa, minimizan totalmente la inflamación y, por tanto, los síntomas, la obstrucción nasal. Claro, se mejora. Para ello es importante acudir al médico y que el médico le prescriba. Algo que es muy importante, lo hemos repetido en este programa muchas veces, la automedicación hay que desterrarla. Exactamente. Especialmente en este tipo de patologías, en todas, por supuesto, pero en estas más, entre otras cosas, porque lo que es bueno para el vecino no tiene por qué ser bueno para uno. Estamos hablando del temido efecto rebote que se da cuando las personas utilizan de una manera incorrecta determinados remedios. Por eso es muy importante consultar con el farmacéutico cualquier duda, cualquier automedicación y el farmacéutico estará encantado de atenderle. Por supuesto. Lo hemos repetido, además, en este programa muchas veces. Qué suerte tenemos de contar en nuestro país con una oficina de farmacia a menos de 200 metros de donde vivimos, entre otras cosas, porque ahí está el primer agente de salud, el primer escalón en la cadena de salud, es el farmacéutico que va a aclarar las dudas que se planteen en cualquier momento al paciente en relación con cualquier producto, con cualquier patología. El farmacéutico le va a dirigir inmediatamente al médico, pero esas primeras orientaciones y sobre todo esas dudas se las va a resolver sin duda. De verdad que Nieves ha sido un auténtico placer contar con su presencia en el programa. Yo espero verla por aquí en otras ocasiones para hablar de otras cosas. Seguro, cuando queráis. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. La semana que viene volvemos. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Procuren ser felices, si les es posible. Adiós. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. De esta forma ponemos el punto y final al día de hoy. Hablando de salud, importante abordar este tema. La salud es algo que nos concierne a todos. Pero bueno, ya saben que volvemos mañana, mañana más y bueno, les esperamos a todos y además como siempre. Previsión del tiempo, ya han visto cómo está. Ha vuelto el invierno, aunque mañana es el último día de invierno ya. Bueno, veremos a ver cómo se presenta ya este cambio de estación y vamos a ver la evolución de esta borrasca, cómo nos va a dejar el fin de semana, pero eso ya será mañana. Así que les espero a todos, como decía antes, a todos y a más. Hasta mañana. Chao.